La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Univista Insurance, Sunset Smile Creation, Misla Service Corp, Todo para Cuba y las clínicas de Univida Medical Center. A ver, la esposa del primer secretario, las dos hijas de jefe de la policía, Jordán Calacoronela del Comité Militar, las dos queridas del intendente, la madre del presidente municipal. ¿Qué me estaban preguntando ustedes, tropa? Ah, no, esto es los regalos, los regalos del Día de la Mujer. Pero bueno, que piensan darle regalo a eso a la gente de la alta sociedad, a la gente del partido. Lázaro, cállate la boca y dije el desespero que Armandito no ha terminado de hacer la lista. Claro, claro, además, me faltaba una de las más importantes. Yo no sé cómo a mí se me puso la de mira, la presidenta de la FMC. Venga acá, chico, ¿y qué coño pinto yo aquí? ¿Verdad? Yo no, esto es una lista que manda el partido, esto no lo hago yo. Armand, espérate, que yo estoy un poco... ¿Usted lo que quiere decir? Que la lista del partido a él se la pusieron ¿Cómo así fueron machos? Eso, chico. No, 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 ya está ni. A ver, déjame explicarle, compañero. Esta es la lista que el partido mandó de las mujeres que la Mipime debe apadrinar y debe darle regalo por el Día de la Mujer. La bodega debe tener su lista. ¿A ti no te has llegado la lista todavía? No, a mí no, parece que no hay nada. ¿Cómo no va a haber nada? Si ustedes tienen mujer ahí escrita en la bodega, está, mira, está Hilda, está Yadira. No, 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 un momentico. Que la descarada esa se va a desparar. A ver, ¿por qué? Eso no tiene nada que ver. Tú, ¿qué tiene que ver eso? Hay que averiguar el partido a ver si le puede hacer el regalo. Mira, está también la enanita de los edificios. Esa, mira. No, esa enana es un minion contra revolucionario. No, la enana es contra revolucionaria y los enanitos también. Porque cuando se hizo la manifestación, ¿te acuerdas? Todas las enanas y los enanitos, ¿me entiendes? No, 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 a esa descarada nosotros no le vamos a dar nada. No, no, ni a ella, ni a ti, ni a ninguna mujer del barrio. Esta, porque no ha llegado nada, ni hay esperanza de que haya nada. Sí, ahí, ahí, ahí. ¡Oh! Buena, muchacho, muy de la cosa. Buena, boludia. ¿Eh, boludia? Vengo a ver el partido y les traigo algo. ¡Ay, gracias, partido! Gracias por mandarme una merienda de esas que tú das en tus reuniones. Fíjate, boludia, de verte así. La boca se me hace a vos. Les traigo una noticia buena y una mala. Ay, María, bueno, di la buena, porque la mala ya la sabemos. O di una de las dos. No, no, voy, voy, voy. Como ustedes saben, el gobierno revolucionario que trabaja sin descanso por la prosperidad de este pueblo. De verdad. Boludia, serie, abrevia, que esa muela es para el noticiero qué fue lo que pasó, qué necesitamos saber. Que el gobierno revolucionario, luego de unas coordinaciones pertinentes con un país asiático, nos tiene listos ya los regalos para las mujeres porque el DIN de la Nación de la Nación. ¡Yo sabía que la revolución no nos iba a fallar! ¡Gracias, revolución! Mira, yo me erizo, mira, me erizo. Yo también me erizo. ¡Vivan los asiáticos! ¡Viva! Boludia, ¿y dónde está la lista esa de las mujeres que se les va a dar los regalos? Mi vida, olvídate de eso. Ya esta gente, gentusa de la Mipime, ya tiene sus gentusas. Y nosotras, mi amor, las revolucionarias verdaderas, vamos a tener nuestro regalo que estoy segura que voy a buscar al marido mío para que me ayude a cargar las cositas. ¡Ey, ey, ey! ¡Verdad! ¡Ey, ey! ¡Cuidado! ¡Con cama! Esto es... Mira, esto es despacito. ¡Nuta pure! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo andas? ¡Dime! ¡Interrumpo! ¡Sí, interrumpe! ¡Pobretucho! Eh, Yasmany, ¿por qué lo tratas así mal? ¿Que fue tu maestro? Hazme el favor. Fue el maestro de todos nosotros, ¿no? Y lo seguiría haciendo hasta de nuestros hijos si no lo hubieran sacado de la escuela. Mira, mira tu uso, esa oferta. A él lo sacaron de la escuela por descarado, por disidente y por chiquitico. Ven acá, Edda, y ser disidente ahora es un delito. Aquí nada más, vaya, ¿no? No, además, ¿cuál es el lío de disidente? Porque yo lo único que hago es que digo lo que pienso y ya, yo nunca he puesto una bomba, yo nunca he atacado un cuartel, ni he atacado un hospital militar civil, o un hospital civil, ni he dicho que la historia me asolverá. ¿Y quieres que te diga por qué no has hecho eso? Porque ni tienes, ni vas a tener los huevos que te empiezan. ¿Oíste? No creas que yo no estoy entendiendo lo que te estás diciendo. ¿Oíste? Bueno, a ver, poeta, diga lo que va a decir y retírese, que nosotros estamos reunidos aquí. Yo recogí estas flores del patio de mi casa. No, y las flores, que varios lo dicen, que las flores del poeta son súper lindas. Mira esas rosas, los más pacíficos sean ahí. ¿Y qué tú hacías metido en el patio del poeta? Estás hermoso. A ver, pero una cosa aclarada, ¿cómo a usted se le dan esas flores así, tan coloridas? Porque es que aquí todos los patios están pelados. Y mire qué bonita es la suya. Se le da al poeta. Al poeta, suerte. Se le da porque con el agua de la revolución que se va a hacer a la mañana con la manguera de mano, el señor le da agua hasta la palma. Ahora, ¿no es dicho? Ya, 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 ya. ¿Qué está? ¿Qué está? Le doy una pregunta. Tú tienes patente para vender flores. Ahí. ¿Te complicó? Ahí, sácame la licencia, sácame la tente. Bolodia, bolodia, yo no estoy vendiendo flores. Yo recogí las flores de mi patio para venir aquí, entregárselas a ustedes a la Mipime, a la bodega, porque viene el Día de la Mujer para que le regalen una flor, mire, con una postal, con un poema mío a cada mujer. Qué lindo poeta. Caballero, de verdad, cuando yo me vaya de este país, de los mejores recuerdos que yo voy a tener en mi alma son sus gestos bonitos, su manera así de actuar para la comunidad. Ay, Dios mío, qué cosa más romántica. Ya te imagino a ti así en Miami, media encuera, bailando en un tubo, en un bayú y acordándote después. ¡Eta! Ay, disculpen el grito, que yo me tengo que controlar con él y no decirle una barbaridad. Mire, Hilda, por favor, cuando se dirija a mí, tráteme de otra manera. ¿Usted me puede regalar la postal individualmente, poeta? Claro que sí. Muchas gracias. Las flores están hermosas también. Claro, claro, claro. No, se las regalo todas. Oye, mira, mira, la cosa esa, la regaladera de flores y todo eso de la disidencia, que no sea una institución del Estado, para que tú sepas, porque nosotras, las mujeres revolucionarias, nos lo van a dar dirigentes importantes de este país que si no los merecemos. Arriba. Que lo iba a compartir con ella y todo. Bueno, vamos a ver. Bueno, socuerpúa, socuerpúa, Hilda, por favor, Hilda, señores, por favor, Bolodia, que continúe la intervención, lo han interrumpido. Qué lástima. Bueno, y como les decía, lo más importante es que ya los regalos están listos, incluso con los nombres de las aguerrías, las mujeres del barrio, pues además le pusieron como una imitación al oro en el bordado. Dios mío, yo sabía que Díaz-Calén no me iba a fallar. Gracias, Micha. Mira, yo me erizo. Yo también le he dicho, tenemos problemas, lo vamos a desalzar. ahí, ahí. ¿Está bien? De verdad, es que usted escucha a la normal y te digo así, oye, compadre, entonces, mira, sigan erizándose con cuanta mierda ponga el gobierno ese en la cabecita lo celebra usted, de hecho, para que tú veas que se van a matar con las mismas espinas. Yo sé lo que estoy diciendo, acuérdate que llevo muchos años, vean acá, ustedes no han visto a Jaira por ahí. A Jaira, salió por ahí para allá con el poeta. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la clase de hembras esa con un intelectual? El poeta se entrega de una flor y un poema y anda como boba con ellos para allá, con el chiquito. Yo me he metido la mañana completo en toda esa mujer. No hay ni guagua, ni taxi, ni botero, ni gasolina. Oye, ni templar se pone en este país. Oye, loco. Oye, si la ves, me avisan. Acaba de decir el nombre, el listado ese, sácalo allá porque yo me tengo que ir y yo no voy a estar hasta tarde aquí. Ahora le voy a decir entonces la noticia mala. A ver, no le digas si están listos los realos. Están listos incluso contados arriba de un barco en el puerto de Tailandia. Ahí, ahí, es un barco. No hay combustible para que el barco arranque para guagua. Espérate un momentito, espérate un momentito, Bolodia. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que nosotras las mujeres nos vamos a quedar sin regalos. No, no, espérate, no generalice, las mujeres no, porque las mujeres que están en esta lista que son las apadrinadas por las MIPIMES tienen su regalo ya garantizado. No, no, Y a Dina ya la apadrinó el poeta. No, no, espérate un momentito, yo hablo de nosotras las revolucionarias verdaderas, las que nos estamos amando un cable, las que estamos pasando hambre, las que nos erizamos, las que nos hemos dado todo por el Dios Fidel. Nosotras nos vamos a quedar sin regalos. No, si cuando yo te digo a ti yo estoy al irme para la Plaza de la Revolución bajarme el blume y tú vas a hacer lo que sea formal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya que esto cada día está más incontrolable. Ay, Cuba, cara, ¿qué va a pasar contigo? En la bodega va de incubar la cosa cada vez está más dura es que en la bodega va de incubar la cosa cada vez es tu paz Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista Hinchuras, su mejor opción. Presidente Supermarket Ok, amigo, te traigo los mejores especiales de Presidente Supermarket. Sí, del 13 al 19 de marzo no puedes dejar de pasar por allí. Para allá voy a llevar a Cachita y a Chori porque Presidente Supermarket comenzando la primavera tiene los mejores especiales. Allí te espero. Arroz Canilla El grano largo 5 libras 3.98 Papel de baño 12 rollos marca Cepa Mira 3.98 No llega a 4 Mira qué bueno esto para la cocina el papel toalla 6 rollos marca Fiora 3.98 Mulo de pollo con hueso 68 centavos y esto es en Presidente Supermarket donde tu dinero rinde más. Presidente Supermarket Escúchame el único que te puede arreglar el desastre ese que tú dices ahí Sunset es Mind Creation ¿oíste? Sonríe risa risa que llevo el día tuyo eso vamos para venir ¿Vaya? Sí, vamos ¿Está ahí? Sí, está ahí ¿Dóctor eso duele? Tú tranquilo que no te va a doler nada ¿ok? Relájate Estás aquí en Sunset Smile Creation ¿Me vas a sacar los dientes? No, chico tranquilo tú vas a salir con la mejor sonrisa de este mundo ¿Quién? ¿Quién? ¡Anda! ¿Qué chico? Tengo la mano subada Te vamos a hacer el diseño de sonrisa el mismo día pero antes de hacértelo necesitas usar el tono ¿Ya puedes empezar? Claro que sí hoy mismo empezamos Ya empezamos Oye Sunset Smile Creation este es el lugar Dale, dale Escóndelo escóndelo ahí ¡Escóndelo! ¡Escóndelo! Sí, pero yo te parame en casa de mi hermana Enkendal me quedas muy lejos de aquí No tienes por qué preocuparte nosotros podemos atenderte allá también nosotros tenemos una clínica de Enkendal 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 llegué al mejor lugar Exactamente Al mejor lugar En Sunset Smile Creation vas a encontrar lo mejor en diseño de sonrisa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Viste Viste Mira Ese es el principio de una gran sonrisa que vas a tener ¿Puedes morir? Sunset Smile Creation Sí, vamos Mira qué bien Está en comienzo Está en comienzo nada más En este pueblo la mejor agencia que hay de envío para Cuba es Mi Isla Service Corp Todo está facilitado Trae tu paquetería y en 72 horas te la dejas en Cuba Pero Irodelio eso no es todo También tenemos la reserva de los pasajes con nosotros la renta de los carros en Cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en Cuba Puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos desde Pinar de Río a Salastuna Tenemos el envío de comida a 6 medicamentos a 3.99 de la libra y la miscelánea a 6.99 de la libra Te lo dije que con mi Isla todo para Cuba Irodelio acompáñame que te tengo algo más para enseñar ¿Otra sorpresa más? Sí Ay no ¿Qué están acabando? ¡Eh María! ¡Qué clase de sorpresa me tenías tú! Cualquier necesidad que tú tengas para Cuba aquí te lo facilitamos las cosas y puedes sacar los pasajes con nosotros ¿Y si quiero llevar una carriola para allá? Aquí lo tenemos ¿Y si quiero llevar un ventilador? Aquí lo tenemos también ¿Y si quiero llevar sazón para la comida? También lo tenemos ¿Y un par de chancleras? También lo tenemos Ahora sí te la voy a poner dura ¿Y si quiero llevar un crellón de labio para mi tija? También lo tenemos Esto sí es una agencia de viaje compra tu pasaje Trae tu paquetería compra las necesidades que tú tienes para Cuba ¡Eh! Y en 72 horas lo tienes allá ¡Ja! Esto sí es un todo en uno ¡Mi isla! ¡Todo para Cuba! Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología cubriendo todas las necesidades médicas junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas con una atención personalizada y afectuosa ¿Por qué? Porque la salud es vida Univida En la bodega va de incubar la cosa cada vez está más dura Es que en la bodega va de incubar la cosa cada vez ¡Ay señores! Ya no puedo más que yo estoy...